Días pasados, Actualidad Agropecuaria participó de la cosecha de ensayos del cultivo de sorgo. Los mismos fueron realizados por el INTA Sáenz Peña en lotes aledaños a esa ciudad de la provincia del Chaco. Sí, acá estamos en el campo de Roberto Fogar, acá realizamos en conjunto con el INTA Sáenz Peña y INTA Las Breñas, la red de sorgo, en donde probamos 21 materiales de sorgo de 9 empresas distintas para ver su comportamiento en la zona, su rendimiento y cómo se adaptan a estos tipos de ambientes. ¿Cuál fue la fecha de siembra de estos lotes y con qué humedad? Bueno, la fecha de siembra, se esperó que haya una recarga en el perfil y la siembra se realizó el 19 de enero. Se retrasó un poquito por el tema justamente de tener agua en el perfil. Bueno, en cuanto al ciclo, al principio tuvo un buen desarrollo el cultivo debido a que se sembró con humedad, se esperó las lluvias y se pudo sembrar. Luego, en la época de marzo aproximadamente, sufrió estrés térmico a altas temperaturas, digamos, lo que complicó bastante el desarrollo del cultivo. Y en cuanto a plagas, hay materiales que estuvieron bastante afectados por el pulgón, digamos. Hay materiales que sí, que toleran el pulgón, digamos. No hay resistencia, sino que tolerancia. Y, bueno, cuando se analicen bien los rendimientos, vamos a ver cuáles toleraron más, digamos, que otros, digamos. Ingeniero, usted nombró que hay 21 materiales aquí. Cuéntenos qué tipo de materiales. Bueno, tenemos materiales de granífero y materiales doble propósito. Pero todos son destinados a cosecha de grano y rendimiento. Pero, en general, el cultivo se desarrolló bien y, bueno, los rindes todavía no lo tenemos, pero va a ser una información que va a estar brindada en la página de INTA, ni bien salga. Bueno, lo que podemos rescatar es que el cultivo de sorgo es un cultivo que es una muy buena alternativa, digamos, para la zona. Como se sabe, este año, sobre todo los maíces estuvieron muy afectados por la plaga, por la chicharrita, digamos. Entonces, yo creo que esta campaña, el sorgo va a tener una gran importancia en la rotación, digamos, de los cultivos. Este lote es un lote que, como dijiste, el ensayo de INTA, que se hizo, que viene de... maíz, vicia y, bueno, un sorgo ahora que se lo está agodechando para prueba de la red de sorgo nacional de INTA. ¿Hace cuántos años usted viene trabajando o ofreciendo su campo para el INTA? Y con INTA venimos trabajando hace muchos años y que no me acuerdo exactamente los años, pero bastante años en todo lo que sea ensayo de diferentes cultivos se colabora con INTA. ¿Y qué información saca usted o ve que se puede sacar de estos ensayos? Y bueno, sacamos los resultados, o sea, me pasan después los chicos los materiales que más andan y ver a futuro con qué material seguir la próxima campaña. ¿Se ven materiales destacados aquí? Ahora en el sorgo sí hay materiales destacados, sí que se han comportado muy bien de acuerdo a cómo vino el clima, ¿no es cierto?, que seco, pues, el pulgón, la helada, todo junto, así que, pero hay materiales que se destacan. Vino bien el sorgo hasta febrero, marzo, que lo apretó los soles, los calores, y bueno, ahí se quedó un poco con el tema de la seca y todo, y reaccionó con la lluvia después, bueno, ya en plena floración. Y los materiales no, los que se destacaron son los graníferos, materiales graníferos los que más mejor se comportaron, y los ciclos intermedios, porque los cortos no, y los largos los agarró la helada, tampoco se pudo sacar el buen rendimiento. ¡Gracias!